Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os vamos a presentar el resultado de este Bentley Continental GT First Edition. Es el primer Bentley Continental de este tipo que se hace en el país. Hemos hecho un cambio completo en gris, mate y oscuro. Hemos puesto los espejos en gris satinados, algunos detallitos en la rejilla y como podéis ver se ve súper agresivo. En este caso, con el color gris mate, hemos conseguido que se hacen mucho más todas las líneas del coche. Como podéis ver, los ángulos en las aletas, en el capó, en las canadas se hacen mucho más ancha. El coche antes era blanco-verde, pero con ese color todo se difumina más al igual que con el negro. Pierden mucho, el coche parece más pequeño y como más antiguo. En este caso, ahora veis, se ve mucho más agresivo, más ancho, más deportivo. Es totalmente un coche nuevo. Como la mayoría de nuestros trabajos, también hacemos el interior de puertas para que va a abrir todo lo que se vea del mismo color. Eso es algo que nuestros clientes ya tienen como opción. También podemos ver cómo queda muy bien lo que es el interior en rojo oscuro con el gris que han elegido en este caso. Este coche es completamente nuevo, tiene solo 100 kilómetros, ha llegado directamente desde Alemania. Y como podéis ver, en la parte trasera hemos quitado las aletas de Berlitz para darle un look más limpio. Como veis, mucho más resistente. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Podéis haber mirado bien esta obra de arte. Y no olvidéis que tenemos aquí abajo en la descripción nuestras redes sociales, que nos sigáis, que nos sigáis todo el día y que os suscribáis, leéis like y compartáis con vuestros amigos. Muchas gracias. Gracias.